Pues estas son las vistas del Parque de la Estelvia, están haciendo obras y fijaos en lo que se convierte en un lugar cuando la gente para, como se comercializa un sitio, mmm que vegetariano, lo como se comercializa un lugar, es espectacular, bueno perrito. Más de la mitad son moteros, la otra mitad son ciclistas, que han llegado a la cima, 2760 metros, voy a subir esto en bici, ya me acosta con el coche, subir en bici me parece, la locura. Hace algo menos de 20 grados, no hace tanta fría, he hecho voy en chanclas, porque para conducir voy en chanclas. Y por aquí se ve el otro lado, que es Bormio. Imagínate subir aquí andando, en plan, esfuerzo total y llegas aquí y te encuentras todo esto, y te voy yo buscando un lugar, hay un castillo ahí, y hay un sendero para subir, no sé si subir, la verdad es que tengo tiempo, voy a mirar alguna ruta para ir desde aquí. Ah, es un refugio, refugio de pantalla, a ver cuánto se tarla. Entonces, nada, refugio de 10 minutos, igual me asomo. Y este es el otro lado, que tengo que ir para acá. Ahora sí voy notando un poco más de frío, voy a brincar.